Ese vestido que te arma a la perfección. Ese pantalón que combina con todo. La ropa que amas, cuídala con perla suavizante primavera floral. Su fórmula con efecto rejuvenecedor de tejidos elimina motas y revive los colores. Y sus perlas perfumantes liberan fragancia con el roce. Perla suavizante primavera floral. Perla suavizante primavera floral.